Hoy no es mi día Se me ha cortado Y bueno Las que somos En la cocina me irá mejor Ya le había cogido los truquillos Y le había cogido todo Pero aquí ahora me está costando Bueno pues mira Esto lo estamos rellenando Porque esto cabe muchísimo Aunque penséis Ya está lleno No, 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 esto todavía no está lleno Aún le falta Y bueno pues vamos a ir rellenando Yo ahora lo que voy a hacer Va a ser Hacerle aquí en medio Un cosido Para que no se me baje Me pongo a olvidar Para que no se me baje Y volvamos a meter más relleno Porque esto tiene que quedar Muy, 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 muy duro Vale, así de duro Mira y cuando quite esto Pues a lo mejor voy a quitar ya Los puntos estos que he puesto aquí Vale Bueno Ya he explicado lo de la señora Monserrat Pues que está bien Pues que está bien Y que todo ha salido perfectamente No sé cuántos días tendrá que estar Porque no lo sabemos Y ya en el próximo vídeo que haga Bueno pues ya iré informándonos Pues las que ya la conocéis Pues la verdad que Pues Os dará alegría de saber que está bien ¿No? Bueno Esto no se aprieta Esto solamente es para que la guata O el relleno este No se mueva Entonces yo voy a seguir Rellenando esto Que ya digo que esto le cabe Bueno Parece que no le cabe Pero le cabe Y bueno Pues ahora le vamos a coser Le vamos a coser con una puntada Así Un poquito Escondida Aunque no se va a ver Porque esto aquí después Llevará las braguitas O los pantaloncitos No sé lo que le haré Todavía tengo que Que mirar a ver lo que le hago Voy a aprovechar este hilo Que vale muy caro Y hay que aprovecharlo Todo Bueno Voy a hacer el agujero Más pequeñito Y así Después Pues Podré ponerle más Bueno A las que les gusta Escucharme hablar Porque Ya me conocen Del canal De la cocina Pues bueno Deciros que Que yo esto de la costura Esto es mi vida Esto Ha sido Pues cuando trabajaba Para una fábrica Que trabajé Durante unos años Luego pues cosía En el pueblo En donde vivía Pues para Las vecinas Para quien me mandaba Que le hiciera Alguna cosa Pues se lo hacía Luego pues cosía Para Hacía la ropa A mis hijos Me la hacía yo Es decir Que Esto de coser No es la hora Que a mí Me viene Esto Esto es muy viejo Esto Pues la verdad Que Hace muchísimos años Yo Cuando me compré La máquina De coser Solo he tenido Dos máquinas La primera Nada La primera Era una alfa Igual que esta Y Era una Máquina Pues Solo pues Para coser Cosas de casa Y cosas de Y cuando me puse A coser Lo de la fábrica Pues necesitaba Una máquina Más potente Y entonces Pues me compré Esta Me la cambié Seguí pagando Y bueno Pues A quien le guste Escuchar Mis historias Y mis cosas Cuando yo me compré La primera máquina Pues En aquellos años Yo ya tenía Tres Tres hijos Y casi Casi ya venía otra Y mi madre Pues me dio La entrada Y la señal La paga Y señal Que se daba En aquellos años En los años Pues 70 Y esta es la máquina Que me ha Que yo he tenido Toda la vida No No he cambiado De máquina Es una máquina Fabulosa Una máquina Que me ha salido Me ha salido Muy buena Es una alfa Y la verdad Que estoy contentísima Con ella Y Y bueno Pues Gracias a mi madre Pues yo En aquellos años Me pude comprar La máquina Porque la verdad Que no Que yo No tenía mucho dinero Para Ya con cuatro niños Pues imaginaros Bueno Tres Y me parece Que venía el segundo Y bueno Pues me valía mucho De De A mi me interesaba Más Irme a trabajar Pues Fuera de casa Que era Hacer limpieza ¿Por qué? Porque cobraba Las horas Más caras ¿No? Se cobraba más Por ir a hacer limpieza Que por coser Pero ¿Qué pasaba? Pues que cuando Los niños Se ponían enfermos O los niños No tenían Colegio No es como ahora Ahora hay guardería Por todos lados Y bueno Ahora no Ahora está la cosa Jodida Volvemos a Aquellos años Puñeteros ¿No? Pero Bueno Que Que en aquellos años No había Había Lo que eran Las monjas Que Te costaba mucho dinero Y aparte Pues no No podías